Tengo esta cabina, ¿no? Yo tengo frío. La de la harina, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué? Pues ya te he visto saltar y me ha fijado mucho, pero ahí ya. Después iba yo detrás. Aquí te he visto saltar y me ha fijado mucho, pero ahí ya... Después iba yo detrás. ¿Habemos arriba? Sí. ¿Por aquí? ¿No es por aquí?